El señor llega a su casa Todo preparado con la complicidad de la mujer y la cuñada ¿Qué pasa acá? ¡Alegría de llegar! No, se anima a caminar, por suerte No dice nada tampoco, se hace el gile Ah, y ahora después vamos a andar en bicicleta con él Ya dijo, él va a arreglar la bici ¿Tenemos que andar? Escuchame, pa, ¿querés tomar algo? ¿Comer algo? No sé, ¿estás cansadito? ¿Qué estás mirando? No podés poner documentales Escultura No, 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 dejá, dejá esto que es Chimento ¡Chimento! O sea, sí, está muy bien No, empecemos con la corporación feminista ¡No, no, empecemos! ¡Y animadé! Con eso acabó este urtista ¡Pábele! Tenemos esta placa de Último Momento A ver, ¿qué es? Un último momento. Mirá. Descubrimos nuevo amor de Luciana Salazar. ¿Viste? Me encanta porque hace un quilombo. Se hace el gil y se va, ¿eh? ¿Dónde vas, señor? Vuelva. Me encanta esa chica, a mí me encanta. ¿Se fue? Es toda linda. Con nosotros, la espectacular Luciana Salazar. ¡Bien! 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 ¿Cómo te vas? ¡Bien! ¿Qué también es Susila? Mirá qué linda que está, ¿eh? Es Natalia Antonio en el vestido. Hola Luciana. Hola chicos, ¿cómo estás? Está vestida de rosa. De Rosita Bebé, sí. De Rosita Bebé. Hablando de bebé, este tema del romance, ¿es en serio? Obvio, el tiempo se muestra en la revista ahí. ¿Qué es el parado amor? ¿Estás nervioso? Estoy flasheada. ¿Te pudo? Me pudo, me pudo totalmente. No te pongo a creer. Yo le teo, la verdad, chica. No te pongo que sea mi novio. 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 Pero con planes y todo. Con todo. Ya, la verdad es que no sé si él me hizo una cena con velas. Aprende para... Mirá. y tenemos imágenes de este encuentro con charly este romance volcánico entre luciana sázar y charly hasta ahí y algún día por estas y charly como que no sé qué pero un laburo un laburo me dijo que va a dar un presupuesto un machín brado si, si, si se colgó le está dando la mano que se yo cuando jugué cuando jugué cuando me viste cuando me viste aclarame esto yo partemos a la base no tengo nada que aclarar no sé que no se ve nada no sé que yo sé que fui a ver un laburo no me jodas fui a ver un laburo no me jodas yo no sé qué mierda es esto no pero parezco yo no soy sos vos yo no soy no soy no me jodas no me jodas no te hagas en los quinto histérico con tu tura que seas la militar y yo te voy a callar la boca qué mierda te pate esa ropa de árabe qué ropa de árabe qué sé yo es la única ¿cuánta hay ropa de árabe? la única qué es eso pero dónde dónde se ve que soy yo claro no se ve ¿dónde se ve que soy yo que te pasa? qué es la mano qué es la mano porque soy tu mujer si bien te quedan explicaciones y qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces ni la mano se va a comer una mano la mano qué haces ¿Qué? ¡Irmán, vos familiar! ¡Pero, hermano, cuando te conviene! ¡Pero, hermano! ¡No te conviene, escuchá y sonrá! ¡No te diera nada! ¡No te hagas que le ponen! ¡No te vio, hola! ¡Ya te vio de bola! ¡No te rascá para allá! ¡Vos sí, hijo! ¡Pero, sí, bebé! ¡A ver! ¡Yo no sé qué mierda es ese! ¡No lo mordes, que ahí! ¡Yo fui a laburar a la casa de esa mina! ¡O sea, que se conoce mucho! ¡Fui a laburar a la casa de esa mina! ¡Faltan sesión! Porque llegué, llegué recién. ¿Qué cara? Todos los lugares que vos tenés contado. ¡Pero pasé, pasé! ¡Lamento tener que escucharte! ¡No! 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 ¡Es casado! ¡Es casado! ¡No, no! Te estoy diciendo que se llama Carlos Cruz. ¡No, no! ¡No! 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 Esa es Lulis. Pero, aparte, yo paso casi todo el tiempo con él. ¿Te pensás que no voy a saber si es una persona casada? ¡No! 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 ¡No cayó! ¡No cayó todavía! ¡No, no, no! ¿Se piensa que le cantaron? ¡Mira! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah!